El Proyecto Altasor es una plataforma multidisciplinaria que conjuga experimentación sonora, música, video y poesía en tiempo real. Proyecto que es presentado en Voz Es por su impulsor, quien explica de qué manera se ha consolidado este espacio para jóvenes creativos. Voz Es Jóvenes, viernes, 13 horas, el canal de Morelos.